Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Gameplay Studio, el canal de Amagons Play, donde los videojuegos brillan. Gente, seguimos con esta serie, una serie que me sigue, que es una locura, porque alguien me preguntó, ¿puedes mostrar tu colección de consolas? Y dije, ¿por qué no? Y me di a la tarea de ir una por una a hacerle un video de algunos 15, 20 minutos, en donde le traigo impresiones de las consolas que tengo en mi colección. A esta serie le llamé las consolas favoritas del canal. Gente, sin más, hoy venimos a introducirles a ustedes lo que es la Game & Watch, con el motivo del 35 aniversario de The Legend of Zelda. Esto es un pedacito de tecnología, esto es una belleza, así que sin más, quédense aquí conmigo y nos vamos en caliente. Bueno, nada, y aquí estamos, o sea, aquí estamos con este pedazo de tecnología, como le llamo yo, 15, oigan bien, 15 de julio del 2021, Nintendo anuncia que el 12 de noviembre, oigan bien, del 2021, íbamos a tener en nuestras manos una consola de The Legend of Zelda The Game & Watch, que Game & Watch nace como una videoconsola que hacía también la base de un reloj, que podíamos llevarlo en nuestro bolsillo donde quisiéramos. Ya Nintendo seguía coqueteando con este mundo de las portátiles, en donde yo pienso que Nintendo es el rey. No hay manera de que usted discuta de que Nintendo es el rey indiscutible de las consolas portátiles. ¿Y qué trae este pedacito de caja que tienes aquí? Lo primero que le voy a decir es que esta consola yo la conseguí en una mega ganga, me costó 25 dólares en liquidación en Walmart, apenas dos días de su lanzamiento. Sí gente, este fue mi regalo de Navidad por allá cuando las consolas se estrenó. Gente, Zelda está en boca de todos. A la fecha que estoy grabando este video, ya el juego Teoros The Kingdom, que está en una controversia de que ya el juego lo piratearon y ya lo filtraron completo. Y hay que tener mucho cuidado en las redes sociales para usted no espolearse, caer en spoilers de ningún tipo. Nada, vamos a seguir aquí con este dispositivo, en esta nueva serie que creé para mi canal, que se llama Mis Consolas Favoritas. Y vamos a mostrar la vuelta redonda, la Game & Watch. Acá es donde se carga, es con un dispositivo tipo C, no se le puede añadir más juego. Me encanta el detalle en la parte de atrás, de que si se fijan, la consola viene con el logo de la Trifuerza. Y esta maravilla de consola de Game & Watch, consola que nace con la idea de que sea un reloj. Como ven, aquí está marcándola ahora y que al mismo tiempo sea una consola de videojuegos. Vamos a testear un poco la consola. Y como se fijan aquí, estos son los juegos que la consola nos trae. Ella viene con tres juegos, incluyendo también el timer, que es el reloj. Y también nos viene con un jueguito que es el juego original de Game & Watch. Vamos a empezar a testear un poco lo que es el primer The Legend Obserda. Gente, ahí está. Primer The Legend Obserda. Maravilla de consolita, gente. A mí me encanta. Es una consola que te cabe en el bolsillo. Muy bonita de más. Es un app, de verdad, es un dispositivo para aquellos que nos gusta coleccionar. Ese es el motivo de esta consola, para que usted, verdad, coleccione. Vámonos con The Legend Obserda. The Legend Obserda 2, The Adventure of Link. Ahí está. Gente, cuántos recuerdos. Ahí está. Sidecrawling. Sidecrawling. ¿Qué les parece, gente? ¿Quiénes se van a comprar Tierras de Kingdom? ¿Quiénes están emocionados por Tierras de Kingdom? Este es un video oficial. Este es un video, vamos a decir que especial por Tierras de Kingdom también. Bueno, vamos a seguir. Y aquí tenemos Link Awakening, gente. The Link's Awakening. Uno de los Zelda más extraños, más creados, que también el juego me encanta. Me gusta muchísimo. Este juego le hicieron un remake. En algún momento voy a traer un gameplay de este juego. Me gustaría traerlo al canal, ¿por qué no? Y aquí está. Link's Awakening. Ahí está. Link siempre empezaba durmiendo. No sé por qué. ¿Quién es fanático de Alien o Zelda? Me puedo decir porque Link siempre está durmiendo. Siempre despierta de un sueño. Y este más que el Lee's Awakening. Aquí podíamos subirle el volumen. Podíamos también subirle el brillo. Podíamos bregar también con el side de la pantalla. Y podíamos resetear el juego. Vámonos a juego y vámonos ahora al timer. Gente, aquí podíamos setear el timer de la consola. Vamos a ponerle las 10. Y mira qué cool. Que aquí la consola nos presentaba a Link batallando con los Bogoblings. Gente, ¿qué les parece este video? Déjeme en caja de comentarios. Si les gusta el contenido del canal. Recuerde, yo soy Amacomplay. Este es Gameplay Studio. Donde los videojuegos brillan. Es la realidad. Y aquí lo dejo con la Game & Watch. Consola especial. Con motivo del lanzamiento de The Legend of Zelda Tier 2 Kingdom. Y una consola más de mi colección de consolas. Voy a traerle una a una. Así el video dure 3 minutos. Con esto me despido. No olvide suscribirse. Y dejarme en caja de comentarios que les parece. Se lo vuelvo y se lo repito. Y nos vamos en... Caliente.